La corona con todo el corazón, con todo el cariño para todos ustedes Se llama Lidia Fupada Tus cruzillos, tus cruzillos Me perdonan si es que veis con él Discrítanme si no hago caso de tu recado Ese caso en mi número será perdiendo tu valor Debes entender todo el tiempo que permaneció en el grado Me perdonan si encuentras a hablar y me voy a contar Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu ama Porque en mi cuarto hay sabanas, abiertas y dos almas Y con las leches hay segones sin vivir, flores sin las alas Aguanten, aguanten, poquitas, poquitas, poquitas Esto se canta más con el corazón que con la garganta La garganta no más sirve para que salga lo que uno siente Pero hay que soltarlo con muchas ganas Como que estamos en Zacatecas Esperando a todos Todo el mundo dice Tuyo Mi teléfono estaba Un bebé en mi soledad En silencio lloraba Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad La línea ocupada